¿Cómo están? Muy buenas noches. Obviamente que estamos apenados porque el resultado no fue lo que vinimos a buscar. Cometimos errores que nos costaron caro, que fueron los goles. La parada increíble en la forma en que nos dormimos, pero bueno, es parte del juego. Cometimos errores que fueron muy duros de poder llevar. Y como ustedes vieron, hemos ido tratando de acomodarnos a lo que tenemos, a la respuesta física de los chicos. Lamentablemente no conseguimos el resultado que queríamos, pero como usted lo dice, dependemos todavía del último partido. Si Argentina le gana a Venezuela, obviamente podríamos clasificar, pero bueno, hicimos nuestra parte. Hoy no pudimos sumar un punto que nos hubiese permitido ya estar clasificados, pero así son las cosas. Estamos con la tranquilidad de que se intentó, se trabajó. Los chicos han hecho un esfuerzo grande. Sabíamos de la dificultad que tenemos en la parte física. Se han dado cuenta de que nos sacan ventaja. Pero estamos orgullosos y satisfechos del esfuerzo que han hecho estos chicos durante todo este tiempo que estamos trabajando. Lo que pasa es que ustedes sabían que teníamos a los dos convenciones suspendidos. Y tuvimos que cambiar de sistema para poder incluir a los jugadores que veíamos que se podían adaptar mejor al sistema que propusimos. No, lamentablemente, por un error en una pelota parada, porque antes tampoco nos estaban creando opciones de gol. Tampoco era que nos tenían dentro del arco. Era un partido, creo, parejo, disputado. No estábamos pudiendo hacernos fuertes con el balón, que esa es la parte donde creo que es nuestra fortaleza mayor. Y, bueno, apostamos a una forma de juego, lamentablemente no dio. Para el segundo tiempo volvimos a cambiar el sistema que estuvimos manejando antes. Y creo que mejoramos en muchos aspectos. Como les dije antes, estamos orgullosos de todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho los chicos. Hoy cumplimos un mes de trabajo. Hoy cumplimos un mes de trabajo. Con todo lo que intentamos y propusimos, ellos han dado un máximo esfuerzo. Estamos tristes porque no conseguimos el resultado hoy, pero con la tranquilidad de que nos esforzamos, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Los chicos, en la medida de lo que tienen, nos respondieron muy bien, siempre con una predisposición y ganas enormes al trabajo. Y, obviamente, que estamos contentos del hecho de que hay muchos de estos chicos que van a poder ser parte de la selección mayor. Tienen una proyección muy buena. Estamos contentos por eso. Pero, bueno, ahora nos queda esperar el último partido. Y, bueno, lo que Dios decida va a ser lo mejor. Estamos nosotros ya hiciendo nuestra parte. Creo que los chicos fueron protagonistas. Si bien no al 100% en todos los partidos, pero en todos los partidos intentamos jugar, intentamos luchar. Los chicos han hecho un trabajo ponderable por el escaso tiempo de trabajo que hemos tenido. Y, bueno, ahora Dios dirá si nos regala la clasificación en este último partido que tenemos. Si no, también estamos tranquilos porque intentamos. Lamentablemente hoy no se pudo, pero intentamos. Intentamos seguir jugando. Ustedes vieron que hasta el final, hasta el último momento, seguimos intentando. Pero el rival también hay que felicitar. No nos dejó jugar. Tuve un ritmo muy intenso en la parte física. Y nos sacaron ventaja en eso. Así que, con la tranquilidad de que intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!